Marco Van Basten nació el 31 de octubre de 1964 en Surinamstrad, en Utrecht, hijo de Johannes Van Basten y Elena Katarina Van der Borg. Fue el menor de tres hijos de Lenny y Joop Van Basten. Su hermana se llama Carla y su hermano Stanley. Debido a que su abuela materna tenía problemas para pronunciar el nombre de Marcel, se convirtió en Marco poco después de su nacimiento. Creció en el barrio de Oog en Al. Su hermano mayor, Stanley, lleva el nombre del famoso futbolista Stanley Matthews, pero Marco resultó ser el que tenía el talento para este deporte en la familia. Van Basten pasó su educación primaria en la Escuela San Dominicus y luego obtuvo su diploma HAVO en el Nils Stenson College en Utrecht. Además de su pasión por el fútbol, en su juventud, Van Basten también se dedicó al tenis de mesa, el buceo y la música, tocando el piano. No obstante, el fútbol llegó a dominar su vida por completo. Sus compañeros de clase lo describían como un joven con un talento futbolístico excepcional. El fútbol era una actividad diaria en los campos cercanos, como el Herderplein y el campo del Cervantes Land, que más tarde sería renombrado como Sportpark Marco Van Basten. En su infancia sufrió la separación de sus padres, así como una larga enfermedad que sufrió su madre, un derrame cerebral el 16 de octubre de 1985, mientras terminaba un partido de clasificación para la Copa Mundial contra Bélgica. Lenny fue admitida en el hospital, donde también sufrió un ataque al corazón dos semanas después. Como resultado, a partir de ese momento su memoria ya no funcionó, por lo que no pudo escuchar nada más sobre la carrera posterior de su hijo. Desde entonces, Joop Van Basten se ha hecho cargo del cuidado personal diario de su esposa. Era muy cercano a su padre, exjugador del 2 y del H.U.C. fallecido en 2014, considerado un auténtico faro personal por el futbolista. Cuando era joven vio a su amigo Joppy hundirse en el hielo en Marsen, hizo todo lo que pudo para ayudarlo, pero no pudo evitar que se ahogara. Van Basten nunca quiso hablar con nadie sobre esto. Desde muy pequeño fue un apasionado del fútbol. A los 7 años jugó en un equipo local de Utrecht llamado VUV, que fue su caldo de cultivo para su crecimiento y desarrollo. En 1970, Van Basten dio sus primeros pasos en el fútbol en el club amateur local Edo. Pronto quedó claro que este joven estudiante destacaba notablemente en el deporte. Después de tan solo un año, dio el salto a un club más profesional, el UVE. Durante este tiempo, su padre Joop, quien había dedicado gran parte de su vida al fútbol, brindaba un apoyo constante a su hijo, quien apenas tenía 7 años en ese entonces. Sin embargo, Joop Van Basten no era el típico padre que elogiaba sin cesar a su hijo en el campo de juego. Por el contrario, siempre señalaba sus imperfecciones y era muy crítico en su enfoque. Joop, en su propia carrera, había jugado como defensa a niveles muy altos y, tras retirarse, se había convertido en entrenador juvenil en varios clubes locales de Utrecht. Tenía una fe inquebrantable en las habilidades de su hijo y solía reiterarle, con tus cualidades, debes ser capaz de lograr mucho más. A pesar de su rápido desarrollo como joven jugador, a los 15 años, Marco Van Basten sufrió molestias físicas graves, especialmente en la ingle. Fue en ese momento que buscó la ayuda del cirujano ortopédico Ryan Strickwerda, quien también era el médico del FC Utrecht y gozaba de gran reconocimiento en su campo. El diagnóstico del doctor fue claro. La posición de su tobillo no era la ideal y le aconsejó que dejara de jugar al fútbol al más alto nivel. Según su recomendación, entrenar más de dos veces por semana no era viable. A su parecer, un aumento en la intensidad lo llevaría a depender de una silla de ruedas en pocos años. A pesar de esta desalentadora perspectiva, tanto Joop como Marco tomaron la decisión de no poner fin a su carrera futbolística en ese momento. Optaron por posponer el fútbol durante tres cuartos de año. En el verano de 1979, Joop Van Basten hizo caso omiso del consejo de Strickwerda y tomó la decisión de transferir a Marco al USU Ellingwick. Este club amateur ostentaba el estatus de ser el más grande de Utrecht, y su padre creía firmemente que su hijo se beneficiaría de mejores entrenadores y enfrentaría oponentes más competitivos en este nuevo entorno. Aad de Moss, quien ejerció como entrenador juvenil del Ajax durante la temporada 1980-1981 y asumió el cargo de entrenador interino desde marzo hasta junio de 1981, reconoció el talento que poseía Van Basten en Utrecht y le hizo una oferta. Marco Van Basten en ese momento estaba sopesando esta posibilidad, pero también sentía el interés del FC Utrecht. Finalmente, optó por unirse al club de Amsterdam y posteriormente comentaría, si las cosas no funcionan en el Ajax, siempre puedo regresar a Utrecht. La situación inversa sería imposible. El 17 de abril de 1981, Marco Van Basten firmó un contrato juvenil que lo ligaría al club a partir del 1 de julio de 1981, recibiendo a cambio un subsidio mensual de viaje de 500 florines. Su oportunidad de debutar con el primer equipo llegó el 3 de abril de 1982, cuando tenía 17 años, en un partido de liga contra el NEC. En ese momento, solo había participado en 5 partidos con el Ajax 2 y se encontraba en la categoría de A Junior. Van Basten ingresó como sustituto, tomando el lugar de Johan Cruyff, quien sería su mentor en los años venideros. Su debut no pudo haber sido más exitoso, ya que anotó un gol, el marcador final fue 5 a 0, convirtiéndose en el jugador goleador más joven en la historia del Ajax y el debutante más joven. A pesar de este brillante debut, esta sería su única aparición en la temporada 1981 a 1982, en la que el Ajax se proclamó campeón de la liga holandesa, con un impresionante registro de 117 goles a favor y 42 en contra. En la temporada 1982 a 1983, Cruyff asumió enfáticamente el papel de padre futbolístico de Van Basten. Van Basten hizo más apariciones durante la temporada y apareció 20 veces dentro de las líneas. En parte gracias a sus 9 goles, el Ajax ganó el título con 106 goles a favor y 41 goles en contra. Y también ganó la Copa KNVB. En la temporada 1983 a 1984, Marco Van Basten confirmó su estatus como una estrella emergente del fútbol. A pesar de enfrentar un desafío de salud al contraer mononucleosis, Van Basten desafió todas las expectativas al participar en 26 partidos, en los que logró anotar un impresionante total de 28 goles. Este logro lo catapultó al segundo puesto entre los máximos goleadores de toda Europa y lo convirtió en el máximo goleador de la Eredivisie por primera vez en su carrera. Su destacado desempeño no pasó desapercibido, y los principales clubes europeos comenzaron a mostrar un interés significativo en el joven prodigio de Utrecht. El punto culminante de esa temporada llegó con una victoria crucial sobre su archirrival Feyenoord en septiembre de 1983. Este partido enfrentó a dos íconos transferidos, Johan Cruyff y el talentoso Amsterdamer Ruud Gullit, en las filas de sus respectivos equipos. Durante ese emocionante encuentro, Van Basten brilló al marcar tres goles para el Ajax. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del delantero y el hecho de que el Ajax ostentaba la mejor diferencia de goles en la Eredivisie, hasta el 10 de marzo de 1984, el equipo no logró retener el título de campeón nacional. Johan Cruyff se tomó su revancha deportiva al liderar al Feyenoord hacia la victoria en ese aspecto. En la temporada 1984-85, Marco Van Basten emergió como el jugador destacado dentro del joven grupo de talentos del Ajax. Disputó 33 partidos para el equipo de Amsterdam y dejó su huella con 22 goles, consolidando su posición como el máximo goleador de la liga. Durante las primeras 16 rondas de la Eredivisie, el Ajax mantuvo su invicto, lo que generó grandes expectativas. Sin embargo, en ese mismo periodo, el club experimentó una desilusión al ser eliminado en la segunda ronda del torneo de la Copa de la UEFA. Marco Van Basten expresó su descontento por esta eliminación y apuntó al entrenador Aad De Moss como responsable. El 6 de mayo de 1985, cinco partidos antes del final de la temporada, la junta directiva tomó la decisión de destituir a De Moss, marcando un cambio importante en la dirección del equipo. El Ajax logró finalmente asegurarse el campeonato de la liga holandesa, y para colmo de Marco Van Basten, fue reconocido como el futbolista holandés del año por elección de sus compañeros del fútbol profesional. La llegada de Johan Cruyff fue un factor determinante en la decisión de Marco Van Basten de firmar un contrato por dos temporadas, marcando así un hito importante en su carrera. La temporada 1985 a 1986 se erigió como la más exitosa para el futbolista en el contexto del fútbol neerlandés. Van Basten, en un desempeño magistral, logró anotar 37 goles en 26 partidos, consolidándose como el máximo goleador de la heredivicie, por tercera vez consecutiva. Su extraordinaria capacidad anotadora no se limitó al ámbito nacional, ya que también se coronó como el máximo goleador en el panorama europeo, lo que le valió el prestigioso reconocimiento de la bota de oro. A pesar de la notable cifra de goles conseguida por Van Basten y el impresionante registro de 120 goles a favor y 35 en contra, que resultaron en la mejor diferencia de goles, plus 85, en la heredivicie, el Ajax se vio obligado a conformarse con el segundo lugar en la clasificación, quedando por detrás del PSV en la carrera por el título de Liga. El inicio de la temporada, 1986 a 1987, no estuvo exento de desafíos para Marco Van Basten. Aún se enfrentaba a las secuelas de una lesión en el tobillo que había sufrido en un partido de exhibición contra RCH en la temporada anterior. A pesar de esta molestia persistente, Van Basten protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera, el 9 de noviembre de 1986, al anotar un gol espectacular contra el FC Den Bosch. El dolor en su tobillo persistía y requería una atención constante. Antes de cada partido, el tobillo derecho se aseguraba con cinta adhesiva, y al final del encuentro, su pie tenía que ser sumergido en un recipiente de hielo para aliviar el malestar. A pesar de estas dificultades físicas, Van Basten continuó demostrando su determinación y habilidad en el campo de juego. Ajax había cedido el campeonato nacional a principios de la segunda mitad de la temporada, por lo que todo el enfoque se centró en ganar la Recopa de Europa. Este objetivo se materializó en la final, donde el Ajax se enfrentó al FC Lokomotiv Leipzig y logró la victoria con un gol espectacular de Marco Van Basten. Sus destacadas actuaciones en la Copa de Europa le valieron a Van Basten el prestigioso trofeo Bravo en 1987, un reconocimiento otorgado al mejor futbolista europeo menor de 23 años. Con un total de 31 goles anotados en la heredivisie, Marco Van Basten se convirtió en el máximo goleador por cuarta vez consecutiva, acumulando un impresionante total de 118 goles en las cuatro temporadas que abarcaron desde 1983 a 1984 hasta 1986-1987, todo ello vistiendo la camiseta del Ajax. Finalmente, Marco Van Basten dejó una marca imborrable en la final de la Copa KNVB que se celebró el 5 de junio de 1987 en la Haya. En una emocionante prórroga contra el FC Den Haag, Van Basten decidió el destino del partido al anotar dos goles cruciales, resultado final 2-4, añadiendo así una tercera Copa Nacional a su ya impresionante historial. Este logro sería el último premio que el delantero obtuvo vistiendo la camiseta del Ajax, ya que una semana antes de la final de la Copa de Europa II, Van Basten había firmado un contrato con el AC Milan en el norte de Italia. El AC Milan atravesaba un periodo sumamente convulso antes de la llegada de Marco Van Basten y Ruth Gullit. El equipo no había conseguido un título de liga desde 1979 y en 1980 se vio inmerso en un escándalo de soborno de gran magnitud, lo que resultó en que el AC Milan fuera relegado a la Serie B durante dos temporadas. Sin embargo, un nuevo capítulo se abrió cuando Silvio Berlusconi asumió la presidencia del club el 21 de marzo de 1986. Berlusconi emprendió una transformación radical al fichar a talentosos jugadores como Roberto Donadoni, Carlo Ancelotti, Giovanni Galli y Angelo Colombo. A esto se sumaron jóvenes promesas como Paolo Maldini, Franco Baresi y Alessandro Costacurta, provenientes de la prolífica cantera del club. Este cambio significativo se llevó a cabo bajo la dirección del nuevo entrenador, Arrigo Sacchi, quien había sido seleccionado por Berlusconi, procedente del Parma AC en 1987. En ese momento, Sacchi no era ampliamente conocido como entrenador, pero su enfoque táctico innovador se caracterizaba por la presión constante sobre el oponente, la novedosa defensa de zona y el deseo de jugar un fútbol total. Se inspiró notablemente en la visión de Rinus Michels y Johan Cruyff, quienes habían dejado su huella en la década de los 70. Marco Van Basten hizo su debut con el AC Milan el 13 de septiembre de 1987, en un partido de liga contra Pisa, y no perdió tiempo en dejar su huella al anotar inmediatamente. Sin embargo, el resto de la temporada estuvo marcado por lesiones persistentes en su tobillo derecho. Por esta razón, en diciembre de 1987, tomó la decisión de someterse a una nueva cirugía, realizada por el profeno doctor René Martí, el mismo cirujano que había tratado su tobillo izquierdo durante su etapa en el Ajax. Martí llegó a la conclusión de que había lesiones previas en el tobillo que nunca habían sido reconocidas. En marzo de 1988, Marco Van Basten regresó al equipo en plena lucha por el título de liga. La temporada se desarrolló como un emocionante duelo entre el AC Milan y el campeón reinante, el Napoli, que contaba con la estrella Diego Maradona. La batalla llegó a su punto culminante el 1 de mayo de 1988, en un enfrentamiento directo. En este partido, dos goles de Pietro Paolo Virdis y uno de Marco Van Basten sellaron la victoria por 3-2 a favor del Milan. Dos semanas después, un empate contra Como fue suficiente para que el AC Milan se alzara con su primer título de liga en nueve años. En el verano de 1988, el AC Milan recibió a Frank Ricard, quien llegó desde el Sporting de Lisboa para unirse a sus filas. Junto a Ruud Gullit y Marco Van Basten, formaría el trío holandés que marcaría el inicio de un segundo período dorado para el club. Las expectativas eran sumamente altas para los apasionados seguidores del Milan de cara a la temporada 1988 a 1989, ya que este trío holandés regresó como los nuevos campeones de Europa, habiendo conquistado la Liga de Campeones. Además, Van Basten se destacó como el máximo goleador del torneo, anotando un total de cinco goles. La exitosa trayectoria del AC Milan continuó con la conquista de la Supercopa, en la que Marco Van Basten contribuyó con un gol. Estos logros notables fueron reconocidos con un premio adicional en ese otoño, cuando Van Basten fue galardonado como el futbolista europeo del año, un merecido reconocimiento a su destacada contribución al fútbol europeo. Ese año marcó el inicio del dominio europeo del AC Milan. En las semifinales se enfrentaron al Real Madrid y el partido de Madrid terminó con un empate 1 a 1. Sin embargo, en el partido de vuelta, el Real Madrid sufrió una derrota abrumadora de 5 a 0. Ruth Gullit, Frank Ricard y Marco Van Basten dejaron su huella al anotar un gol cada uno, sellando así la eliminación de los madrileños y el pase del Milan a la final. En la gran final, el AC Milan se enfrentó al Steua Bucarest. El equipo italiano se impuso de manera contundente, con dos goles de Ruth Gullit y otros dos de Marco Van Basten, logrando una victoria por 4 a 0 sobre el equipo de Gheorghe Hagi. Este triunfo reafirmó el dominio europeo del AC Milan y consolidó su estatus como uno de los equipos más destacados en la historia del fútbol europeo. El Milan terminó detrás de Napoli en tercer lugar en la Liga Italiana. La temporada 1989 a 1990 marcó un nuevo período de triunfos para el AC Milan. Los logros de Marco Van Basten le valieron su segundo título como futbolista europeo del año. A pesar de perder el campeonato de Liga en la última jornada y ceder la Copa Italia ante la Juventus, el punto culminante fue su victoria en la Liga de Campeones contra el Benfica, con un resultado de 1 a 0. Este equipo del Milan de 1989 a 1990 ha sido calificado por muchos expertos como el mejor equipo de clubes de todos los tiempos. La temporada 1990 fue un período dorado para el AC Milan, que cosechó victorias en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Fue un año en el que el fútbol italiano alcanzó su cúspide, ya que todos los títulos europeos de la temporada anterior fueron ganados por equipos de la Serie A. El Milan conquistó la Copa de Europa, Sampdoria se alzó con la Copa de la UEFA y la Juventus ganó la Copa de la UEFA a expensas de la Fiorentina. Como resultado de su éxito en la Copa de Europa, al Milan se le concedió el derecho de enfrentarse a la Sampdoria, dirigida por Roberto Mancini en la batalla por la Supercopa de Europa en el otoño. En un emocionante enfrentamiento a lo largo de dos partidos, el equipo milanés demostró ser superior al club de Génova, ganando así su segunda Supercopa consecutiva. Sin embargo, la campaña en la Copa de Europa no estuvo exenta de desafíos, especialmente cuando el partido contra el Olympique de Marsella terminó en una situación caótica en marzo de 1991. La UEFA otorgó una victoria por 3 a 0 al Marsella y excluyó al Milan del fútbol europeo durante un año debido a la falta de reanudación del partido después de un fallo en las luces del estadio. Marco Van Basten logró anotar en 11 ocasiones en 31 partidos durante una temporada que no se destacó especialmente por su brillantez. Sin embargo, en la temporada 1991 a 1992, Van Basten se consagró campeón de la Serie A y desempeñó un papel fundamental en la producción de goles del equipo, siendo responsable de más de un tercio de los goles totales de esa temporada. Con un asombroso récord de 25 goles, una cifra que no se veía en 26 años. El delantero se coronó como capo canoniere por segunda vez. En la temporada 1992 a 1993, la llegada de Jean-Pierre Papin lo convirtió en un competidor en la posición de delantero. En ese mismo año, Van Basten se convirtió en el primer jugador en anotar cuatro veces en un partido de la Liga de Campeones. Estos logros sobresalientes fueron reconocidos en otoño, cuando Van Basten fue nombrado futbolista europeo del año por tercera vez, igualando a figuras legendarias como Johan Cruyff y Michel Platini. Además, recibió el prestigioso galardón de futbolista mundial del año otorgado por la Asociación Mundial de Fútbol FIFA. Sin embargo, es importante mencionar que durante esta exitosa etapa, Van Basten también sufrió otra grave lesión en su tobillo derecho durante un partido de Liga contra el Ancona. Una vez más, recibió atención de su cirujano de confianza, René Martí, quien lo sometió a una tercera operación el 21 de diciembre de 1992, en la que se extrajeron 10 fragmentos de hueso del tobillo y la parte inferior del tobillo. En la final de la Liga de Campeones actual contra el Olympique de Marsella, el AC Milan era ampliamente considerado como el equipo favorito, pero lamentablemente no logró cumplir con las expectativas. Marco Van Basten no desempeñó un papel destacado en ese partido y se vio limitado por la persistente lesión en su tobillo. Esta lesión lo llevó a ser sustituido por Eranio en el minuto 86. Fue una final en la que Van Basten no pudo brillar como de costumbre. En la Liga Doméstica, el AC Milan logró ganar su segundo escudeto consecutivo y su décimo tercero en la historia del club, igualando así a sus rivales de la ciudad, el Internacional. Sin embargo, debido a la mencionada lesión, la efectividad de Van Basten se mantuvo en 13 goles en 15 partidos de Liga en esa temporada, lo que marcó un periodo desafiante en su carrera. El AC Milan celebraría el Campeonato de Liga en dos ocasiones más en las siguientes dos temporadas, además de llegar a la final de la Liga de Campeones en dos ocasiones, ganando en la temporada 1993 a 1994 contra el Barcelona, con un contundente 4 a 0. Y sufriendo una derrota en otra final por 1 a 0 contra el Ajax. Para Marco Van Basten, sin embargo, este periodo marcó el comienzo del final de su carrera. El 17 de agosto de 1995, Marco Van Basten finalmente tomó la decisión definitiva de retirarse del fútbol. Antes del trofeo Berlusconi que enfrentó al AC Milan y la Juventus, el legendario delantero realizó una última vuelta de honor que le valió una ovación de pie por parte de 63 mil aficionados presentes, mientras el emocionado Fabio Capello observaba la despedida de una figura icónica del fútbol. La noticia es corta, semplicemente he deciso de hacerse el fútbol y hacer la mano a su carrera del fútbol y estando el fútbol. Van Basten hizo su debut internacional en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 1983 y anotó el primer gol. El 7 de septiembre de 1983, Marco Van Basten hizo su debut en la Selección Nacional de los Países Bajos en un partido en casa contra Islandia. Solo dos semanas después, en un amistoso contra Bélgica, Van Basten marcó su primer gol con la camiseta de su Selección Nacional. Su juego excepcional y brillante lo llevaron a consolidarse como un pilar importante en la Selección de los Países Bajos. Durante su periodo internacional, que abarcó desde 1983 hasta 1993, Marco Van Basten anotó un total de 24 goles para su país. Uno de los momentos más destacados de su carrera internacional fue su gol decisivo contra la Selección de la Unión Soviética en la Eurocopa de 1988, que permitió a los Países Bajos alzarse con el título. Dotado de una habilidad excepcional, Marco Van Basten tenía la capacidad de cambiar el rumbo de cualquier partido. Su habilidad para disparar desde cualquier posición con diversos efectos, sumado a su destreza en el regate, remate de cabeza y movimiento sin balón, lo convirtieron en un jugador completo y una verdadera joya del fútbol. Después de su retiro forzado en 1995, Van Basten se mantuvo alejado del mundo del fútbol durante mucho tiempo. En 2004, fue entrenador de la Selección Holandesa, que dirigió hasta junio de 2008 tras la Copa Mundial de Fútbol de 2006 y la Eurocopa 2008. En julio de 2008, fue contratado por el Ajax Amsterdam, que entrenó hasta final de dicha temporada. Además, dirigió a ESC Heerenben y AC Alkmaar. En 1996, después de que su tobillo fue arreglado, Van Basten comenzó a jugar más golf, principalmente en su entonces ciudad natal de Mónaco y cerca de Cannes. A su regreso a los Países Bajos, continuó jugando al golf como miembro del Nordwijkseg Golf Club. Van Basten fue nombrado director de desarrollo técnico de la FIFA en septiembre de 2016. Se involucró en hacer más atractivo el fútbol mundial. Durante su etapa en la FIFA, se implantó el uso del videoarbitraje. Tras dejar la FIFA, Van Basten se convirtió en analista de Fox Sports. Marco Van Basten invirtió 20 millones de euros en un banco holandés en 1999. En 2002, en plena crisis financiera, ya solo tenía 13. Arriesgó y le salió mal la jugada. En 2001, la agencia tributaria neerlandesa le exigía además 32.8 millones de euros en una liquidación inminente. Tras un arduo camino y gente nueva en su entorno, Van Basten llegó a un acuerdo con el fisco en 2005. El 21 de junio de 1993, se casó con Lisbeth Van Capelleven en Hartz-Wheelens. En ese momento tenían dos hijas y después tuvieron un hijo. Vivieron en Bad Hoeverdorp durante mucho tiempo, pero cuando se convirtió en entrenador del Ajax en 2008, decidieron mudarse a Ámsterdam. Gracias por ver el video. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. ¡Viva el fútbol! ¡A la próxima! ¡Viva el fútbol!